Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. Hoy estreno de un nuevo colaborador, Alberto, pescador del norte de España y gran aficionado a la pesca submarina, al spinning, en fin, todo, todo lo que sea pesca. Y para hoy, nos trae un nuevo vídeo, como empezar a montar tu fusil de pesca submarina desde cero. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Bueno, hola amigos, me presento, soy Alberto. Y nada, hoy os voy a enseñar a cómo podéis montar un fusil desde cero, un fusil de pesca submarina, ¿vale? Porque si os viene la idea de montaros un fusil con una culata, compuesta por una culata, un tubo y un cabezal, y obtener el fusil perfecto para vuestro gusto, estos son los pasos a seguir, dependiendo del mecanismo que tenga cada fusil, obviamente. Yo hoy voy a montar un tubo de aluminio, que por aquí tengo, un tubo de aluminio, un 90, con guía integral, y nada, vamos a proceder, ¿vale? Pues venga. Nada, el tubo, el fusil que voy a montar está compuesto, pero el tubo, un tubo de aluminio guiado, la culata, es una Angelo II, de Patos, del Saragos, como voy a enseñar este fusil, como podéis ver, mecanismo retrasado, y nada, vamos a proceder a montarla. Nada, cogemos el tubo por la parte de abajo, y enchufamos la culata. La culata viene con una junta tórica, como podéis ver. ¿Aquí qué deberíamos de hacer? Preferiblemente, pues con un poco, con un lubricante, tanto puede ser vaselina, aceite, un poco de aceite, grasa, cualquiera. Yo voy a utilizar vaselina en este caso, ¿vale? Nada, echamos una paga en un dedo, y lo esparcimos bien, por la junta. Básicamente, para que no se nos corte, ¿vale? La junta, al meterla con el tubo, por el saliente del corte del tubo de aluminio. Lo esparcimos bien, nos quede ahí lubricado, y nada. Metemos, vemos que nos quede alineado, y la metemos. Nos va a costar un poco, es complicado que hace mucha resistencia, tiene que hacer vacío. Y nada, hay que meterla. Ahí está. Ahí va, ahí vamos, listo. Ahí va, perfecto. ¿Veis? Así os quedaría. La culata montada en el tubo. Hecho esto, le vamos a poner el... Nada, el cabezal. Y después pasamos a fijar la culata con su correspondiente carrete. Porque le voy a poner un carrete también, ¿vale? Así que nada, vamos a poner el cabezal, que ya lo tengo montado con unas gomas. Diez y ocho y medio de patos. O busco un dinema. Y nada, vamos a proceder a montarla. Dejamos el tubo y el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Lubricamos la junta tórica del cabezal, un poco de vaselina. Esparcimos bien por la junta, para que no se corte. Y andando. Y la introducimos en el cabezal. ¡Uepa! Nos va a costar, ¿eh? Llinamos bien. ¿Veis cómo sale el aire? Y listo. Adentro. Apretamos bien. Para que quede lo máximo posible acoplada al tubo. Un poquito, incluso. Y ya estaría. Y nada. Nos queda el fusil ya montado con las gomas. Las gomas, escogéis vosotros las que penséis que sean convenientes para la pesca que practiquéis. Vale. Y nada, ahora vamos a proceder a atornillar el fusil. El cabezal del fusil, perdón. Cuidamos esto por aquí. Y nada. El tornillo correspondiente. Dinox. Abre un destornillador, lo que nos venga mejor o que nos sea más cómodo. Y nada. Cogemos un tornillo, que lo suele traer el cabezal y... Vale. Ahí lo tenemos. Listo. Cabezal preparado. Culata lista. Ahora hay que poner el soporte para el carrete. Que lo tenemos por aquí. Ahí lo tenemos. Y nada. Lo presentamos. El fusil. Encajo bien con el agujero. Y... Ponemos el carrete. Ponemos la pieza del carrete. Está desmontado también. Encima del soporte. Y ya quedaría atornillado el soporte del carrete. La culata y... Y la parte trasera del carrete. El conjunto. Un tornillo. Y lo presentamos aquí. Desmontamos. Bien puesto. Y lo tenemos más o menos. Puesto el carrete. Bueno, el soporte del carrete. Presentamos ya la bobina del carrete. Vale. Presentamos. Y nada. Ponemos el pasador. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos. Y... Ahí ha puesto. Y nada. Ponemos la arandela. Encima del pasador. Y la otra arandela. Más fina. Ahí está. Colocamos la rosca. Para regular el freno. Si se deja, claro. Y si quiere ir para adentro. Y si quiere ir para adentro. Ahí va. Conillamos aquí. Y aquí. He hecho esto. Ponemos el carrete. Vale. Puesto el carrete. Ya nos quedaría así el fusil. Ahora vamos a poner la varilla. Vale. La tengo ya aquí montada. Con su correspondiente nylon y el tensor. Como podéis ver. Tenemos la varilla. Ya montada. Con su grapa. ¿Veis? ¿Veis? Se hace una vaga. Se remacha. Con el remache. Y listo. Y se coge la medida. Yo ya tengo la medida del nylon hecha. Ponida la varilla. Tenéis más vídeos en el canal. De cómo poner el nylon en la varilla. Y nada. Pues nada. Hay un tensor. Y con otra presilla. Como veis. Esto. Más que nada. Se utiliza para. Para tensar el nylon de la varilla. Que no nos quede. Con holguras. Y nada. Lo ponemos. Cogemos el hilo. El. El dinema del carrete. Lo pasamos por la argolla. La argolla que aquí tenemos. Nos puede costar un poquillo. Al ser. Un espacio muy reducido. Pero nada. Se mete. Nos podemos ayudar con algún destornillador. Alguna. Un. Un gacho de varilla. O cualquier cosa. Lo enhebramos. Y nos quedaría así. Vale. Cogemos el carrete. Lo pasamos por aquí. Por la guía. Por debajo. Y nos queda tal que así. Vale. Cogemos un poco de dinema. Para que no sea cómodo atarlo. Cogemos el tensor. Y ahora. Mucha atención a este nudo. Que es un nudo bastante práctico. Vale. Pasamos por la. El dinema. Por la coca del tensor. Vale. Hacemos así. Bueno. Cogemos. Hacemos aquí un poco de presión. Y. Hacemos así. Cuatro. Tres o cuatro vueltas. Con tres llega. Ya os digo. No hace falta más. Podéis dar cinco o seis solas. Que os convenga. Yo más de cinco. Es raro que le dé. Vale. Pensamos bien. Vale. Listo. Y nos quedaría así. Pues ahora nada. Cogemos. Cogemos el fusil. La varilla. Presentamos la varilla en el fusil. La enganchamos en su mecanismo. Pasando siempre por debajo de la goma. Lo pegamos. Lo pegamos. Y. Enganchamos la varilla en el mecanismo. Si queréis. Claro. Vale. ahora pasamos aquí y depende mucho del cabezal de vuestro fusil será de una manera u otra pasamos por aquí y por encima de la varilla al ser cabezal abierto para que nos sostenga la varilla pasamos y paletilla esta que tenemos aquí para que no se nos junte con el de la varilla y llevamos aquí esta mano, vale, hecho esto tensamos, el carrete está peso para tensarnos el nylon, muchas veces no hace ni falta el tensor con el carrete porque siempre se regula con el carrete pero bueno, es menos engorroso tener el tensor y en vez de andar con el carrete seguido recogiendo para que se nos tience el nylon de la varilla bastante más práctico sobre todo vale tensamos haga un poco de fuerza lo hacemos por aquí arriba incluso ahí estamos y tensamos de todo una vez tenso apretamos el freno del carrete para una futura salida y cuando pesquemos si estamos buscando capturas grandes es bueno tenerlo regulado y bien flojo y bueno y este sería el resultado tenemos el fusil completamente montado varilla cabezal y todo el tubo la culata carrete y esto ha sido todo lo podéis ver ahí lo tenemos el pato saragoso 90 y nada amigos un saludo suscribiros al canal bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y recordar suscribiros al canal darle a la campanita para estar al día de todos nuestros vídeos y además si le compartís y dais a like muchísimo mejor buena pesca